Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar probando esta nueva base en polvo que sacó Beauty Creations Siento que ahorita, después de que la base de L'Oreal se puso viral, todas las marcas ahora quieren sacar una base así Y por supuesto, yo quiero probarlo para ver qué tal, para ver si me gusta, si no me gusta Porque ustedes saben que la de L'Oreal como que al principio cuando me la coloqué, no me gustó mucho, no me encantó para nada Es una base que es extremadamente reseca, o bueno, un polvo en base que es demasiado reseca para mi tipo de piel Sé que a muchas personas les gusta, pero por supuesto, todos tenemos gustos totalmente diferentes Lo que me guste a mí puede que a ti no te guste y lo que te guste a ti puede que a mí no me guste Entonces, esa de L'Oreal lamentablemente para mi tipo de piel no me sirvió mucho Y aparte el color era muy grisáceo para mi tipo de piel Y eso que es un tono que yo normalmente utilizo en las bases de L'Oreal Así que cuando vi que Beauty Creation sacó su base en polvo Yo dije, voy a comprarlo, tengo que probarlo y vamos a ver qué tal Si esto está bueno, si es igual que el de L'Oreal O vamos a ver qué pasa, o sea, tenemos que probarlo Porque si por supuesto no lo probamos, ¿cómo vamos a saber qué tal? Así que me estoy llegando, ¿cuándo fue? Creo que me llegó el sábado Se suponía que me iba a llegar, era ayer lunes Pero qué bueno, me llegó el sábado y por supuesto lo voy a poder poner aquí a prueba con ustedes Para que ustedes lo puedan ver este martes Así que como siempre hasta de comenzar, no se les olvide suscribirse a este canal En un botoncito que está allá abaito, que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno chicos, sé que me perdí, no sé cuántas veces les he dicho esto Me perdí como una semana Pero es que la semana pasada fue mi semana de graduación Mi mami también está aquí en casa Entonces estoy tratando de disfrutarla un poquito Pero ahora sí, ya las clases están terminadas Ya me puedo dedicar 100% aquí a trabajar nuevamente También en mi Instagram Sé que normalmente los miércoles hacía en vivo Y como que ya los dejé de hacer un poquito Voy a volver como que a tomar nuevamente la rutina Porque ya saben que las clases son un poquito complicadas Pero lo bueno es que ya me gradué, ya terminé Así que no tengo absolutamente nada que preocuparme ya Por cierto, si me ven el rostro extremadamente grasoso Es porque me echo como una cremita Que hace que se me vea grasoso Pero en realidad como que no se siente grasoso en la piel Ni siquiera se siente la crema Solamente como que le da ese glow al rostro Así que por si se llegan a preguntar Pero vamos a ver la base que nos llegó de Beauty Creations Yo lo estuve comprando, yo no estoy en su PR list Me encantaría estarlo porque, oh my god Tienen cosas espectaculares Así se ve al abrirlo No sé qué tanto lo puedan ver Ya ven que a veces la luz es demasiado blanca O por lo menos en mi pantallita se me ve demasiado blanca Pero cuando lo edito no Pero no sé qué tanto lo puedan ver En la parte de adentro tienen puros conejitos Y dice Happy Easter, babe Creo que esta caja a lo mejor era que tenía Porque ya pasó Easter acá Pero bueno, así se ve la cajita Está súper linda Me encantan esos conejitos de colores pasteles Yo amo los colores pasteles Pero bueno, viene aquí entonces Viene con su Babel Wrap Para protegerlo Tenemos por acá el recibo De cuando lo estuve comprando Y por acá tenemos un cupón de descuento Así que si lo quieren usar La primera persona que lo quiera usar Si lo pueden ver ahí Dice Next Next BC Babe Así que utilícenlo si lo pueden usar No sé cuántas personas pueden usar Si una o dos No sé Pero van a tener el 25% de descuento Y bueno, se los quiero compartir a ustedes Para que lo puedan usar Y... Oh! En la parte de atrás Yo no sabía esto Pero Bibela Cosmetics Y Beauty Creation Son de la misma compañía Que si están interesados En cualquier producto de Bibela Que no estoy segura No me acuerdo Si los he probado anteriormente Sus productos Pero pueden utilizar también Este cupón de descuento Que también es del 25% Y es el Bibela Babe Así que también lo pueden utilizar Se los regalo A la primera persona Que lo utilice O si lo pueden seguir usando Pues chéverísimo Eso es lo que vino aquí En esta cajita Vamos a apartarlo Y bueno Vamos a ver la base Así se ve la cajita Está súper lindo Dice Beauty Creation Y tiene su logo Que es un corazoncito Espérense que el camión de basura Se le ocurre pasar Ahorita en estos momentos Bueno Ya que ahora pasó El camión de basura Nuevamente Lo que les estaba diciendo Aquí tenemos Su logo De Beauty Creation En la parte de abajo Está el nombre De la base en polvo Que se llama Flawless Day Y en la parte de abajo Dice Powder Foundation Que es una base en polvo En la parte de atrás Tenemos Flawless Day Powder Foundation Que es como se llama la base Y dice que Es de cobertura Construible Que tiene una definición Mate Velvet Pudiese decirles como La piel de un durazno Algo así Porque ya ven que la piel de un durazno Tiene como pelitos Que es como velvet Y es como mate Entonces así dice Que es esta base Multi-use Que lo puedes utilizar Para muchas cosas Dice por acá Que es de larga duración Y que es oil free Yo lo estuve comprando En la tonalidad FSP 8.0 No sé si es mi color Yo espero Y aspiro que sí Porque ya ven que A veces comprar cosas En líneas No es lo mismo Cuando lo ves en persona A cuando pues Lo compras en línea Entonces Tengo que ver Si de repente Es mi tono Y también En el empaque Tiene que es Clear Tea Free Que el empaque Es reciclable Que después que lo abras Puedes utilizarlo Por 24 meses Y el de al lado Supongo que lo puedes botar No sé No estoy muy segura Casi nunca he visto Este logo Que más dice por acá En la parte de al lado Tenemos lo que son Los ingredientes Y por acá De donde es distribuido Y todas esas cositas De la compañía Vamos ahora sí A verlo El empaque me encanta Porque ustedes saben Que me encanta Todo lo rosadito Y pues es rosado Con dorado O sea Que más le puedo pedir A la vida En la parte de adentro Cuando lo abres No sé qué tanto Puedan notarlo Pero tiene corazoncitos También Rose gold Está muy bonito Me encanta El empaque O sea Nada Pero absolutamente Nada que ver Con el empaque De L'Oreal Que es súper simplón Este está Espectacular Por cierto Déjenme me meto Ahorita mismo En la página Para ver el costo Porque no me acuerdo Cuánto fue que Pagué El costo es De 10 dólares Imagínense Está bien barato Por alguna razón u otra Yo pensé que había pagado Como 23 o algo así Pero no Está en 10 dólares El de L'Oreal Si no me equivoco Está como entre Los 14 13 Depende Donde lo compres Así que Tiene un valor De 10 dólares Está buenísimo El empaque Divino Me encanta Espectacular Me encanta Que esta partecita Es como Como puedes decir Es como un poquito Sobresalido Bien bonito Se ve bastante Elegante La parte de Aquí Dice Flawless day Que es el nombre De la base Y en la parte De atrás Tenemos La cantidad Del producto Que es de 7 gramos Dice Clarity free Tenemos la página De beauty creation También tenemos El número Que estuve pidiendo Que nuevamente Les digo Es la FSP 8.0 Me encanta Este empaque Está divino Divino Al abrirlo Esto se ve Algo así Como pueden ver Tenemos nuestro Respectivo espejo Y también La esponjita Para aplicar El producto En la parte De adentro Se ve algo así Y cuando lo abres Tiene este plastiquito Que no se bota Esto es algo Muy ingenioso Esto es algo Que me encanta Muchísimo Que está ahí Y no es de que Se te va a perder No es de que Tienes que estar Pendiente de él Nada Está ahí Está chéverísimo Y bueno El color Que les pudiese decir El color Yo viéndolo Aquí a simple vista Yo siento que Tiene ese subtono Amarillito La verdad Me gusta El color Que estuve eligiendo Me gustó Bastante Pero Por supuesto Una cosa Es lo que vemos Aquí Y otra cosa Es cuando No los apliquemos Vamos nuevamente Aquí a la página Y vamos a ver Qué más Promete esta base Dice Flawless State Powder Foundation Es una cobertura De construcción Media a completa Lo que quiere decir Es que lo puedes Construir Es de largo desgaste Polvo prensado Que se aplica Sin problema Para un acabado De terciopelo Radiante Así es que se llama Velvet De terciopelo Se ofrece En 18 tonalidades En 3 matices Diferentes Que lo que quiere decir Es que tienen El neutro Tienen el warm Y tienen el light Si no me equivoco Puedes utilizar Esta base de polvo Por sí solo O encima De nuestra función Flawless Foundation Liquid Para un glamour A prueba Y contorno Para mayor dimensión Yo estoy tratando De traducir esto Y está más mal traducido Chicos Ustedes disculpen Si estoy hablando Como Tarzán Y ya por último Dice Que es una base En polvo prensado Que lo hace todo Entonces Les explico un poquito Mejor porque Esa traducción Estuvo de loco Lo quise traducir Porque así se me hace Más fácil Y no tengo que estar Como que cortando Como que leyendo Corto el video Para pensar lo que es Y así Bueno Lo que está diciendo Es que esta base La puedes utilizar Encima también Sobre la base De ello Al colocarte este Por supuesto Ya no tendrías Que sellarte el rostro Porque este ya Prácticamente es como Un polvo También a la misma vez Eso sí Yo siento que sería Demasiado Colocarte la base Y colocarte esto Encima Siento que sería Demasiado Porque su base En sí ya tiene Bastante Bastante cobertura Por supuesto Por supuesto no hemos Probado este Pero yo siento Que sería Too much Vamos a probarlo Y pues ahí Les digo Si me parece O no me parece Pero bueno Prácticamente dice Lo mismo Que en su página Que dice En su caja Ahora sí Vamos a pasar A probarlo A ver qué tal Déjenme acerco La cámara un poco Y ya con la cámara De cerca Vamos entonces A probarlo En ningún lado De la página Dice por acá Que moje la esponja Ni nada por el estilo Así que no lo voy a estar Mojando Vamos a pasar entonces A ver qué tal Voy a agarrar un poco De el producto Wow Miren eso Wow Ustedes están viendo Lo mismo que yo Oh my god Siento que en cámara Como que se ve Un poquito Más amarillito Pero ahorita En persona Y sobre todo Ahorita que me lo estoy Restregando En todo el rostro Siento Que por alguna razón U otra Se ve como Un subtono Más naranjita No tan amarillo Inclusive Cuando lo veo Aquí en Compact Se ve como Más amarillito Eso es lo que Veo yo Pero ya Aquí difuminado Siento que se ve Más Como anaranjado Como más Con un subtono Naranjita Pero usted está viendo La cobertura Que tiene No he agarrado Más producto Creo que para la frente Si necesito Un poquitito Nada más Wow Ahí está chicos Me dio una buena cobertura No extremadamente Buena cobertura Pero si me dio Una muy Muy buena cobertura Ahí ustedes pueden ver Que si definitivamente Es mate Y se ve un poquito Velvet No sé que tanto Lo puedan notar A lo mejor No mucho A lo mejor Sí Pero sí Definitivamente Si es mate Y definitivamente Si tiene esa Textura Velvet Que si tienes Una piel Super Hiper bonita Que en estos momentos No lo tengo Tengo demasiada Alergia Demasiada reseca De mi rostro No sé por qué Creo que con esto Es más que suficiente Yo personalmente Será que me pondría Otra capa Me pondría Otro poquitito Pero en esta Partecita Que ustedes saben Que es mi partecita De imperfecciones Solamente aquí Pero de resto Creo que cubrió Bastante Bastante Bien Todo el rostro No se siente Para nada Incomo Eso sí quiero Recalcarles por acá Para nada Porque eso era Lo que me pasaba Con la base De L'Oreal Y me gusta poner A prueba O hablarles De estas bases Y compararlo Con el de L'Oreal Porque el de L'Oreal Fue como que La primera base Que probé así Y que se hizo También viral Y que todo el mundo Estaba ahorita Loco por esa base Entonces Por eso me gusta Como que compararlo Para que ustedes Más o menos Pues sepan Y puedan Como que elegir Por cuál irse Pero miren Así yo siento Que estoy Más que suficiente Si pudiese colocar Una segunda capa Para dar un poquito Más de cobertura Pero No lo siento necesario Porque ya cuando Nos coloquemos El corrector Pues ya nos habrá Dado pues Esa cobertura Otra cosa Cuando hice el video De L'Oreal Muchas personas Me dijeron Carlos Tenías que colocarte Primero el corrector Y luego el producto La vez pasada Que puse a prueba Creo que la base De Benefit Que también es en polvo Así Que me coloqué Primero el corrector No me gustó Para nada Sentí que me dejó La línea Literalmente Una línea Ahí Así que no me gustó Tanto Me gusta más Esta manera Como yo lo hago Que es Primero colocarme La base Y luego El corrector Pero wow O sea Este video Fue más rápido Que veloz En un segundito Tuvimos cubrir Toda la piel Pero sí Me gusta Que no es como La de L'Oreal Que me daba piquiña Me arruía tanto La piel Que ustedes ni se imaginan Esta se siente Bien bien cómodo En el rostro A pesar de que Es una base En polvo Así que tomen eso en cuenta Porque para mí Eso es un súper Súper plus El color Yo siento que A veces en cámara Es difícil De distinguir colores Porque obviamente Hay personas Que le suben más A la intensidad De las cámaras Hay otras personas Que le bajan más Yo soy el tipo De persona que Pues no lo tengo Ni tan alto Y creo que a lo mejor A veces Como que se ve muy bajo Y no sé por qué Porque yo viéndome en cámara O sea En mi pantallita No se ve tan bajo Pero Aquí en persona Viéndome la base Sí pudiese decirles Que es una tonalidad Más oscura Que el tono De mi piel Lo puedo ver Por mi cuello Y les puedo decir Que sí Definitivamente Tiene un subtono Naranja Entonces Tomen eso en cuenta La FSP 8 8.0 Si tiene un subtono Naranja A pesar de que Nuevamente les digo Aquí personalmente No me parece Que tiene un subtono Tan naranja Como cuando Me lo coloqué Y creo Si no me equivoco Pudiese irme Por una tonalidad Más clara A lo mejor La 7.5 Pudiese irme Por una tonalidad Más clara Pero claro Yo siento que Siempre es mejor Comprar una base A lo mejor Un poquitito Más oscura Que más blanco ¿Por qué? Porque cuando Tenemos bases Un poco más oscuras Ya con el corrector Y todo eso Lo podemos arreglar Cuando tenemos Una base Tan blanca También lo podemos Arreglar Pero Es como Más difícil Entonces Siento que Por lo menos Yo pudiese Arreglar esto Un poquito Con mi corrector Mi bronceador Y todo eso Y estaría Perfecto Pero nuevamente Sí que Pues no es Mi tono Pero bueno Ahí se ve Bien Se ve bastante Bastante Bien El rostro Eso sí Lo único malo Es que ahorita Tengo mucha textura Mucha resequedad En mi rostro Pregúntenme Ustedes ¿Por qué? La verdad No lo sé ¿Por qué? Pero Me gusta Me gusta Como se ve Y pues Me gusta Como se siente Así que Voy a pasar A terminarme El resto Del maquillaje Y ahorita Regreso Con ustedes Ya regreso Con ustedes Chicos Ya con Mi corrector Puesto El bronceador Y un poquito De rubor Ya saben Siempre les digo El iluminador Me lo coloco Porque así No vamos a saber Si la base Le salió grasa O si es El iluminador Y también Nuevamente Cuando ponemos A prueba Una base Tampoco me coloco Corrector En todo el rostro Solamente En esta zona Como pueden ver Así que Por los momentos La base Viéndomelo Todavía se ve Un poquito Más oscuro Que el resto De mi cuerpo Pero es porque Les digo No me gusta Colocar mi corrector Cuando ponemos A prueba En todo el rostro Porque después No vamos a saber Si es el corrector Que se puso así O si es la base Que le salió grasa No sabemos No me lo estuve Tampoco sellando Con polvo No siento que sea Necesario hacerlo Y les puedo decir Que honestamente Si esto sale bueno Y me gusta Lo utilizaría así No creo utilizarlo Encima de su base Porque en sí Su base Ya es Bien Bien Pesada Entonces Imagínense Utilizar la base Bien pesada Y esto Es demasiado Entonces Yo no les recomendaría Como ellos Lo recomiendan Utilizarlo Encima de su base Se lo recomendaría 100% A que lo utilicen Así Por los momentos Me gusta Por los momentos Se ve bastante bien Por los momentos Está bien cómodo Pero por supuesto No vamos a saber Cómo es Si no lo ponemos A prueba Me ha gustado Por los momentos Me gusta como se ve Y todo eso Lo único Sí es el color Que es un poquito Más oscuro Pero de resto Vamos bastante bien Así que Bueno Vamos a ver chicos Vamos a ver Qué tal Funciona Esta base en polvo De Beauty Creation Han pasado varias horas chicos Estoy aquí en FedEx Porque tengo que Enviar mi cámara Y miren Así va la base Y mi mamá está aquí De testigo Hoy no va a ser Peter Hoy va a ser mi mamá Está bien naranja Está bien Pero se ve bonita Pero se ve bonito Y les voy a decir algo No No se siente tan seco Cuando me lo coloqué Al principio Yo les dije Que sí se sentía Un poquito reseco Pero como que después Que me lo distribuí Y eso Se siente bien Y Saben que cuando yo uso Cosas así súper mate Yo tengo textura En mi piel Porque tengo piel muy reseca Se nota mucho Bon No Ahorita no Ahorita no Yo siento que cuando Me empieza a salir grasa Y eso es cuando Se me nota más Pero vamos bastante bien Y todavía estoy mate Tiene buena cobertura Y tiene muy buena cobertura Como les dije Pero yo siento que Ya se me está acumulando En la nariz Este lado no O el otro lado no se Yo creo que Se me está acumulando Un poquito Ahí en la nariz Vuelta y apaga Este lado no apaga Vuelta y aquí Todavía no Todavía no pareciera Como que el reflejo Pareciera que Saben que Ustedes saben que A mí siempre se me Acumula ahí Pero no Por el momento Vamos bastante bien Mi único pero Sería el color Pero mi mamá dice Que según que Cuando ella lo vio A ella ya le había Parecido oscuro Yo lo veía bien Y yo siento que Y yo siento que tiene Ese subtono amarillo Pero No yo veía Naranja Naranjita Pero bueno ya saben Que cuando uno compra Cosas en línea Pues es difícil ¿Me entiendes? Por atinarlo y eso Pero por el momento Se siente como todavía No me ha salido grasa Todavía Y pues no se me ve Tampoco mucho textura Así que Vamos bastante Bastante bien Y me está gustando Bueno el de L'Oreal En realidad creo que No me gustó mucho Que digamos Así que este Me está gustando A ver si con la mascarilla Mancha A ver ahí está Esta mascarilla me gusta Oh es que esta es negra Pero igualito Bueno se ve Sí, sí, sí Ahí está La mascarilla Voy a tocarlo Un poquito Tampoco tan exagerado Porque obviamente Sí se mancharía Ok, un poquito ahí Y Sí mancha Sí, miren Sí mancha Sobre todo en la partecita De la nariz Mancha un poco De repente Si le retoca Con polvito Sí Sí, de repente Si lo retoca Con polvo Pero no te recomiendo A que te lo retoques Con polvo Porque esto ya es polvo Entonces sería Como que mucho Pero sí mancha un poquito No tanto Tampoco Creo que más que toda La parte de la nariz Porque esto tiene como metal Entonces te toca Como que más Porque hay bases Que son peores Hay bases que manchan Muchísimo Así que No está para nada mal Estoy aquí En PetSmart No sé si lo ven Vine a comprar La medicina De Ochichi Bebé Y bueno Así voy Con la base Me gusta como se ve Esta parte Mira Pau Me gusta como se ve Esta parte Porque se ve como hidratada La piel ¿Verdad que sí? Se ve como hidratada Se ve bonita Creo Si no me quedo con la La de L'Oreal Era como bien Bien reseca Pero sí Eso sí Al final Sí me salió Como que bastante grasa Pero por los momentos Yo siento que Con esta voy bastante Bastante bien Me acaba de mirar Siento que todavía No se me ha acumulado En esta partecita De la nariz Y les voy a decir una cosa Estamos a los 100 Hoy Hace calor 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 Pero vamos bastante bien No siento que se me haya oxidado más Creo que eso Esto es lo máximo Que se me va a oxidar Sí, espérame Pero Me gusta como se ve ¿Tú qué crees? Hasta este momento se ve bien Sí me gusta ¿Qué ilena? Se ve así como Como un glow natural Ajá Se ve como un glow natural No así ¿Saben qué? Yo siempre les digo Pero hay bases que Me puede freír Hasta un huevo en la cara Este no Es bien bien sutil Bien bonito Hasta los momentos Vamos bastante bien Hasta los momentos Me ha gustado Y pues el precio también Me gusta Aunque Si es un poquito más elevado Que el de L'Oreal Pero Si vale la pena Pues no está para nada Nada mal Chicos Estoy por acá Una heladería Hay música Así que Espero que me puedan escuchar bien Les muestro el rapito Porque si no me dan copyright Se está viendo la base Se ve igual Se está viendo súper súper bonito Creo que no se me he quitado tanto Porque he usado mascarilla Ahorita lo voy a preguntar a mi mamá A ver Para que me diga Cómo se ve Pero Les muestro aquí rapidito Porque si no Me dan copyright Por la música Saliendo aquí Ya de Walmart Venimos a comprar Venimos a comprar unas cositas Que necesitábamos Y Les quiero hacer el update De La base Ya se me ve grasa Se me ve bastante grasa Sobre todo en mi zona T Casi toda la cara Si Casi toda la cara Dice mi mamá Entonces Ya saben ustedes Cuando es demasiado grasoso Pues no me gusta Pero no se ve tan mal Yo siento que no es Saben que yo Una base Que es muy buena Que es la destilada A mi me sale bastante grasa Y mi hermano Cada vez que yo lo usaba Me decía que me podía fritar un huevo Pero el licor no se ve ¿Tú qué dices? No Pero si hay grasa No tanto Que para fritar un huevo No No si hay Yo creo Pero si hay grasa Toda la cara está full de grasa Pero no O sea No extremadamente demasiado Pero si tiene grasa Así que Una sorrieta A ver Vamos a absorber un poco el aceite A ver si se cae Sí En aguara ¿Ven? Sobre todo en la nariz ¿Ven? Ahí me estoy absorbiendo Un poquito la grasa Vamos a ver En un rato A ver si me vuelve A salir grasa O a ver Cómo se pone Ya se vino El final de la noche Chicos ¿Qué les puedo decir? Primero que nada Les quiero decir Que omitan un poquito Creo que durante Este video Van a ver Que tengo mucha 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 textura En mi piel Y lamentablemente Mi piel está Extremadamente Resseco O sea No sé Qué le está pasando A mi piel Que está tan reseco Que ahorita tengo Pues toda esa textura Voy a tener que ir A un dermatólogo O algo así A que me revise A ver Qué es lo que es O sea Yo sí He tenido textura Pero ahorita Siento que está Full Y siento más que todo Que es por resequedad Entonces Ustedes disculpen eso Pero vamos a lo que Vemos que es A la base Viéndome la base Aquí en el espejo Luego que me absorbí Un poquito La grasita Con la cerilleta Como que Se ve un poquito Mejor ahora Sí les puedo decir Sí les puedo decir Que todavía tengo Grasa Sí me salió Un poquito Más de grasa Pero no se ve Tanto como Cuando estábamos En Walmart Que se veía Bastante Bastante grasa Así que Creo que no hay Mucho que decirles A este punto Ya Porque obviamente Lamentablemente Sí sale grasa Incluso Ustedes saben Que yo soy Una persona Que le pudiese decir Que soy Piel Como combinada Como que En mi zona T es grasoso Y el resto Es como reseco Porque si ustedes Pueden ver Más que todo Mi textura Es como por estos lados Por la resequedad Entonces Lamentablemente Está bueno Porque si Tienen buena cobertura No se siente Tan incómodo En el momento De colocar Como la de L'Oreal Porque la de L'Oreal Sí se siente Bien incómodo Y hasta me da Pequinha De lo reseco que es Este no se siente Para nada Está buenísimo Y el empaque Está también divino La verdad Me gustó muchísimo Pero lamentablemente No siento que sea Para personas De piel grasa Porque hasta a mí Que soy un poco Reseco Me salió grasa Entonces Imagínense ustedes Y para piel mixa Pues ustedes ya pudieron ver Lo pudieron ver en mí Entonces ustedes Ya hay ustedes Ustedes pueden elegir Si les gusta Si les parece o no Pero en mi opinión La verdad Me hubiese gustado Que no me saliera Tanta grasa Porque la verdad Sí me gustó Como Como se ve en el rostro Como se siente En el rostro Pero por supuesto Ya con esa grasa Pues para mí No es lo mejor Del mundo Así que Esa es mi opinión Chicos Les pude decir Que está bueno Porque de verdad Está bueno Como producto Pero lamentablemente Sí va a hacer Que te salga grasa Durante el día Entonces para que tomen Eso en cuenta Y pues Ustedes sepan También les quiero decir Que cuando me coloqué La mascarilla Sí les puedo decir Que casi no remueve El producto Cosa que es bueno Porque hay veces Que con otras bases Sí cuando te lo colocas Como que Te queda la raya De una vez Y te remueve El producto De hasta donde te llega Te remueve el producto De la mascarilla Te remueve el producto Donde te pusiste la mascarilla Entonces este Siento que No fue así Así que Esa es mi opinión No les puedo decir Si me gustó O no me gustó La verdad Tengo como que Sentimientos encontrados Porque sí me gustó Pero a la misma vez Eso de la grasa Pues no me encantó mucho Otra cosa El color El color por lo menos Aquí adentro de mi casa Siento que se ve Un poquito mejor Por lo menos con esta luz Pero si estoy viéndome Aquí en cámara No sé cómo sea Cuando lo edite En el editor Pero si veo que Sí se ve un poquitito Más oscurito Un poquitito nada más A lo mejor me hubiese Podido ir por un número Antes de este Porque este es La FSP8 A lo mejor el 7.5 Me hubiese quedado Un poquito mejor Pero de ahí Pues está bien Y no siento Que se haya oxidado más Pero eso sí También tomen en cuenta Que se oxidó Un poquito A lo naranja Así que bueno Esa es mi opinión Chicos Eso es lo que yo pienso Coméntenme ustedes Allá abajito Qué piensan ustedes Les gustó No les gustó Lo han probado Coméntenme Los quiero leer Y bueno Yo encantadísima De poder leer Sus comentarios Pero bueno chicos Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Como siempre No olviden Darme like Si les gustó este video Y por supuesto No se olviden Seguirme a mí En mis redes Sociales como Instagram Facebook En mi canal de vlogs TikTok Y en todas mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao